Y la marcación, claro, Linares, se demoró y perdió, no es bueno el partido del reemplazante de Datoloi, se viene Cuba por adentro, espera Bordagaray, Cuba que insiste, metió y está el segundo, eso no es, eso no es, ganaba Michael López, pero mucho Farduti, por eso recupera y sale Cubas, ganando después Cubas, responde la academia, Mauro en el banco de defensa las repercusiones, presiona el conjunto adversario, Saracho falta contra él, dijo que no el árbitro ganó limpiamente Cubas, pica Mancilla, lo corre Miranda, marca Cubas, arriba Gastón, pierde contra Cuba, mete, el ex Boca, saca a Cuba, ganó Bárbaro para la venza, pero marca Cabrera con el sello de Argentinos, se desdoblaron, Cabrera, tiró Machín, después viene Cubas con todo, y le saca al fondo de Argentinos, había una protesta por el árbitro, la abortó rápidamente, mete Cubas, saca bien Cubas para Belgado, otra vez Cubas, va para Rafa Belgado, buenísima, buena presión y recupera limpio el ecuatoriano alemán, después le meten con todo, traba Cubas, acá el ex hombre de busca, sí, Gaibor, sí, Gaibor, uy, lo que tardó, Cubas, Cubas, lo que tardó Gaibor en definir, Alan Franco, Cuba, Schlegel, salta antes Meli, gran pelota que mete para que venga Ríos, igualmente, escapa bien a la marca de Bordagaray, al piso va Cubas, Bordagaray, termina siendo controlado por Mauro Pitón, aparece Acevedo, descargando, se demoró y perdió contra Cubas, marcó Zavala, llega Gamba, Gamba que insiste, Cubas sin falta, recupera y retrocede para Alvarado, Cubas, a la izquierda va a ir Sisi, llega Dilan, demoró, Arboleda y dudó arriba la cabeza de Caprón, va Colasso, toca para ti, Cubas, le va a pegar, ahí está Cubas, un abrazo, Gol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!